Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti, a todo el equipo del imprescindible Centenario y por supuesto a nuestra querida audiencia. Acá estamos sentaditos esperando la lluvia con el paraguas abierto, ya por las dudas. Sí, hay que prepararse, parece, sí. Sí, sí, vienen las lluvias y la tempestad y luego se va y viene el sol y seguimos adelante en la Tacita del Plata, transmitiendo para todo el mundo desde el país de los edificios lujosos que nadie sabe quién va a ocupar, pero cada día hay más edificios y también cada día hay en este paisito más y más movidas cinematográficas que de alguna manera u otra están intentando, bueno, que la gente vuelva a las salas. Algo que yo veo bastante, pero bastante complicado por lo menos en los próximos cuatro o cinco años si es que vuelven a las salas. Ojalá así sea y dentro de esta política general de distribuidores, exhibidores y productores es que se lanzó ya el jueves próximo pasado, o sea, ayer 9 de septiembre y por varios días hasta el 19 de noviembre lo que viene a ser el Montfic número 23, el Festival Internacional de Cine de Montevideo, yo le diría más que el festival, la muestra internacional de Movie Center, una empresa distribuidora y exhibidora de films, aquí en la capital de Montevideo, restringida fundamentalmente al barrio de buceo, a lo que son las instalaciones de dos de los diez cines que existen en Montevideo Shopping Center. La edición no es la 23, es la número 19, es Montfic 23, puesto que estamos en el año 23, ¿verdad, Marcelo? Exactamente. No te equivoco. Por ahora está el 31 de diciembre. Sí, Montfic, pero ya estamos preparando el lechoncito y todo lo que tiene que ver con las cosas atinentes al fin de año. El número 19, puesto que más se suspendió, Montfic, por el tema famoso de la pandemia, el ataque furiundo del bicho nanotecnológico, y entonces, bueno, hubo ahí un impase, y ahora resulta que, no olvidemos que además este era el festival que se organizaba anteriormente por la empresa Movie Center con la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, en sus comienzos hace ya más de 20 años, participando nosotros en la programación de algunas de las primeras instancias de este festival. Hoy por hoy se cortó solo y lo hace únicamente en la empresa Movie Center, y acá va a reunir 28 títulos en seis cinclos. Esto no es un festival, además, te voy a aclararle a la audiencia, no porque sea un capricho personal, sino porque no hay películas en competencia. Los festivales en todo el mundo, me parece que eso queda claro, ¿no? En todo el mundo tienen competencias, de largos, cortos, etc., y acá no existe eso, más o menos una muestra de films. En sí, lo bueno es que los han reunido en seis ciclos, para ordenar, y de alguna manera para que el público diga, bueno, agarro para este lado, y no para el otro. Hay un ciclo internacional, hay un ciclo europeo, hay otro de cine argentino, para variar, siempre en alza y presente, hay un ciclo de cine documental, hay un tour, o también podríamos decir ciclo de cine francés, y una retrospectiva del famoso actor Tom Hanks, hoy convertido más que en un actor, que lo sigue siendo, por cierto, de primer nivel, ya también en productor y productor ejecutivo de estupendas series para la televisión, tendríamos que decirlo, para la pantalla chica, y también productor de películas para todo tipo de exhibiciones. Es uno de los grandes maestros de la producción, desde hermandad en las trincheras, hasta la que viene ahora, una serie que se estrena el próximo 26 de enero, en la nube, llamada justamente Los Maestros del Aire, que es uno de los eventos en el streaming de la próxima temporada, sin lugar a dudas. Esta muestra de cine no es gratuita, las entradas tienen un precio, digamos, módico, de 280 pesos pan, la apertura del Monfix se realizó el miércoles pasado por invitados y crítica, cada día menos críticos y menos prensa va a esta Saman Premier, y se hizo con la película Puan, que es uno de los títulos que está dentro del ciclo de cine argentino, de los seis ciclos que acabamos de mencionar. Esta película Puan es un film de María Alche y de Benjamin Nastak, tuvo su premio en San Sebastián, ahí anduvo bastante bien, tuvo un premio al Mejor Guión, y también un muy merecido reconocimiento a la actuación de Marcelo Subiote, Subioto, no sostuve, Subioto, que hace de Marcelo, pero de Marcelo Pena, no Peña. Claro. Casi, casi, viste. Casi, casi. Bueno, parece que Marcelo Pena y no Peña, para que la audiencia no los confunda. Atención, Peña es un comunicador, pero Pena es una especie de profesor de filosofía, ya entrado en años, que mantiene una cátedra un tanto anquilosada en el pensamiento filosófico, y la competencia con otro profesor que viene de Europa, de Alemania, con una nueva visión de la filosofía, enfocada hacia la inteligencia artificial, los problemas éticos biológicos, la transexualidad, etcétera, protagonizado magistralmente por ese actor fantástico que es Leonardo Baraglia, que a nosotros personalmente nos gusta muchísimo más, por ejemplo, que el darinizado Darín. Ahí se armó una película muy interesante, una trágica comedia, digna de ver, van a pasar un buen momento, el final tal vez no está a la altura de muchos de los planteos que la película realiza, pero es uno de los títulos altos de esta muestra de cine, que también tiene películas argentinas que no hemos visto, películas que de alguna manera u otra los distribuidores tienen en la manga, pero que no se animan a estrenar, y a partir de estas muestras de cine, a ver si tienen buena acogida del público que va. Llega la película Lennon, después Chao Buenos Aires, Humo bajo el agua y El duelo, películas que no hemos podido obviamente ver, están por ahí, como tantos otros films, El duelo, por ejemplo, es una comedia de acción, con sicarios, un film policial, después tenemos el ciclo de cine francés, que tiene nivel, como siempre, el cine francés, hay que destacar, por ejemplo, la película El expediente ruso, un film de intriga en torno a secuestros y diferentes temáticas que hacen al espionaje internacional, La brigada de cocina, después también, en torno a jóvenes inmigrantes que intentan ganarse la vida en la cocina, películas que casi todas en el cine francés cuentan con un cierto aval técnico y de producción interesante. El ciclo de cine europeo mismo, digamos, aparte del cine francés, que también es cine europeo, está protagonizado por un film que ya comentamos nosotros, que tuvo siete, que tuvo nueve nominaciones en los premios Goya, 2022, tuvo nueve premios Goya, el 2022, perdón, se llama Las bestias, se narra la vida de una pareja francesa que se instala en una aldea de Galicia y los conflictos, a nuestro entender, extremadamente exagerados, digamos, raciales que se entablan entre estos franceses muy españoles y estos españoles muy franceses. Es una película de Rodrigo Sorogoyen que muchos ponen como el gran director de cinema de este momento, cosa que nosotros no lo vemos así. Hay otros títulos, El Triunfo, por ejemplo, La Montaña también, es otro de los títulos que va a aparecer en el ciclo del cine estrictamente europeo, y después un título inglés llamado Blue Gym, ambientado en los 80, golpeando una vez más duramente a Margaret Thatcher cuando se promulga una ley claramente homofoga, homofoga que condena el Blue, ¿verdad? En torno a una persona de gimnasia que es discriminada por su sexualidad. Hay además también dos otras películas en el ciclo internacional. Es interesante destacar una gran película coreana que ya tiene 20 años, cumple 20 años, es Old Boy, se la considera la mejor película coreana en la historia de este cine. No podemos pronunciarnos, no vimos todo el cine coreano, por cierto, la vimos en su momento, un film que está muy, pero muy bien en torno a un individuo que misteriosamente es secuestrado durante años y no entiende por qué esta especie de hombre de Kiev queda encerrado en esa prisión. También llega Sleep, El mal no duerme y El poder de los centavos, un film en torno a un caso real de cómo un individuo se hace rico en Wall Street a través de una empresa de GameStop, de videojuegos y de electrónica. Finalmente, en documental hay una película uruguaya que ya vimos, AD10S, marca la presencia del cine con el director Santiago Bosquera, uruguayo, el tema aquí fundamental es el cine y Maradona, el cine con Maradona, el tango, el candombe, una película hecha para ganar grandes audiencias que hasta el momento no se ha estrenado en Montevideo. Finalmente, hay una retrospectiva de Trunks con alguna de sus películas Forrest Gump de 1994. Se puede ver en el tubo, te lo voy advirtiendo ya esta peli. También está Rescatando al Soldado Ryan que incluso se llegó a ver en la televisión abierta que reinauguró en 1998 el cine bélico en el mundo cuando más de un crítico trasnuchado de los 90 decía que el cine bélico ya se había de alguna manera agotado con el cine de la guerra del Viet Cong. Finalmente, está también la película Náufrago es uno de los títulos menores en la obra de Tom Hanks como actor si bien interpreta muy bien el papel de este Robinson Crusoe de tiempos modernos un film dirigido por también Robert Semeckis de la barra en aquel momento de la barra de Hanks y de Spielberg y con esto hacemos damos por finalizar nuestra crónica de Monfic 23 y la semana que viene ya estrenada la película Puan ampliaremos nuestra visión crítica de este reciente film argentino que reitero tiene interés y uno va a pasar por lo menos un buen momento Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve que en el mapa no se ve Seguimos escuchando Fernando Como no Marcelo acá estamos presentes esperando los nubarrones y la lluvia y tenemos que decir que aquellos que no puedan ir a Monfic 2023 pagando 280 pesos Puan porque no tienen esa plata y anden por Maldonado más específicamente por la zona central de Punta del Este a partir del próximo día miércoles 15 de noviembre ya estamos en noviembre 15 la mitad de noviembre que increíble como se pasó este aburrido año y desde el punto de vista cinematográfico chatísimo si no fuera por las movidas estas que se van armando bueno realmente ha sido un año muy pero muy pobre en cartelera ya te lo voy anunciando pero el próximo 15 bueno hasta el próximo 20 de noviembre en la península dorada tan codiciada por tantos se hace una bueno hay un festival de cine con entrada libre libre gratuita sin costo y con premios para los que se quedan hasta la última función hasta las 11 de la noche 23 horas aproximadamente donde va a haber una exhibición de más de 23 largometrajes más de 40 cortometrajes va a haber también una competencia de largos de ficción con 10 largos de ficción en competencia hay una competencia de largos documentales y por supuesto una competencia de cortometrajes con premios diplomas y todo eso que suele dar Latinui en este caso en particular Latinui cine latino uruguayo y brasileño también integrando al país hermano está exclusivamente dedicado a óperas primas con lo cual es muy difícil hacer una evaluación de lo que allí se va a dar puesto que ninguna de estas películas estuvieron en la rotonda de cines de Montevideo ni tampoco del Uruguay son estrenos prácticamente todas exclusivas las que están en competencia obviamente que también además de la competencia va a haber una exhibición de largometrajes fuera de esta competencia de cortos como una forma de mostrar internacionalmente lo que se está haciendo y documentales que no entran en el circuito de competencia van a ir hasta Maldonado varios directores tanto uruguayos como argentinos la lista es bastante grande aún no está del todo confirmada y lo más importante y también es curioso es que viene una directora de cine de Los Ángeles a hablar sobre cae ahí cae al Atlántico Sur esperemos que tenga buen clima a hablar sobre el tema de los conflictos gremiales sindicales que ha transitado Hollywood tanto el conflicto de los libertistas como ahora el conflicto de los actores y actrices que aparentemente se estaría resolviendo en estos días veremos que ocurre si se resuelve o no y veremos también un poco la versión de esta productora de Los Ángeles a ver que nos dice en torno a esto que está ocurriendo Centenario va a ser una de las pocas emisoras que va a tener la cobertura directa de este festival de óperas prima latinoamericanas que se realiza a partir del 15 de noviembre están todos invitados se pasa un buen rato y sobre todo logramos volver a ver cine en las salas y a compartir las imágenes en el inconsciente colectivo y ahora vamos un poco a lo que se estrenó en materia de cine uruguayo la semana próxima pasada dando nuestra modestísima visión crítica era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas ¿qué se estrenó Fernando? contanos mirá llegó un documental llamado Luz de Obra ¿qué te parece el título Marcelo? lindo nombre atrapante a mí me gusta el título fue lo que más me gustó de la película realmente está abierto a lo que uno quiera pensar sí es un código abierto paradigmáticamente abierto el cintán va planteado pero uno diría bueno Luz de Obra cuando vos entras a un apartamento a una casa y todavía no instalaron la electricidad y tenés los focos de aquellos que están trabajando en carpintería herrería albañiles etcétera esa luz que es un poco incómoda tal vez que no ilumina del todo bien rinconcito que no tiene un lujo estético digamos y bueno y este documental dirigido por Germán Tejeira muy reciente en cuanto a la creación del mismo estrenado el 2 de noviembre próximo pasado tiene que ver con algo que emocionaría enormemente si aún quedan vivos la gente que hizo teatro independiente en la década del 40 y los 50 y porque no en el 60 que siempre tuvieron el interés en tener su propia sede teatral su propio teatro para ir a presentar obras que el oficialismo de aquel entonces no se animaba a hacer obviamente ahí entra el teatro Galvón en la salita de la calle Mercedes luego transportada transportado a la zona de 18 de julio pero luz de obra tiene que ver con eso con la creación tiene que ver con eso con un grupo de individuos que intentan reconstruir el teatro Odión no sé si ubicas el Odión Teatro Marcelo si, si que suerte en el Banco Central ahí no muy bien Hernán ahí tenés la plata tuerra en el Banco Central y dos por tres yo la tengo en el exterior en unas islas ah la tenés allá en las Caimán si perdona es cierto es otro que las tiene ahí en el Central y entonces la gente detrás del gigantesco edificio del Banco Central está la zarita del Odión que bueno que fue famosa en su momento porque en la época de la dictadura se daban clases ahí la universidad daba clases yo recuerdo haber ido a algunas clases y en los 90 sorpresivamente se prendió fuego se quemó y se destruyó por completo el teatro bueno entonces un grupo de comediantes de teatristas uruguayos encabezados por el señor Suárez intentan rearmar este teatro y el documental quiere ser un poco mostrar un universo fascinante cosa que no me pareció de Pancho Garay un constructor un albañil que sabe un poco de todo como muchos albañiles uruguayos sabe de electricidad de herrería obviamente del oficio de albañil yo soy de profesión y bueno y muestra esta historia de este individuo junto a un grupo de personas que quieren rearmar el teatro dio un teatro que hoy por hoy preguntando a varias personas si sabían dónde quedaban casi ninguno sabía de qué estaba hablando quién preguntaba esto no es una encuesta científica obviamente pero que no es un teatro que tenga mucha presencia está como apartado del circuito ahí bueno y el documental tiene el problema de que no nos no permite por ejemplo que un individuo que provenga de Artigas vamos a decir Tacuarembó o yo que ese cerro largo o por qué no de Rosario en Argentina entienda muy bien de qué estamos hablando o sea no pone fichas no da muchos nombres de personas ni de grupos si vemos a obreros trabajando puede ser una buena lección de herrería hasta algunos conceptos de carpintería de madera de aluminio de cómo hacer una pared pero todo muy entrevedado junto con un grupo de declaraciones de gente de teatro no podía faltar obviamente troncoso hablando un poco de teatro nunca puede fallar y al final del documental a mí no me quedó claro si se terminó de rearmar por fuera ahora sí pero por dentro el teatro y tampoco me queda claro cuál es la programación de este teatro ni la obra que estaban representando después de tres años de ensayo además de trabajar dentro del teatro una obra que tendría que ver con el ser humano enfrentado a la muerte algo que no parece demasiado original o sea todo aquello que nos despierta saber que somos seres finitos y que desde que nacemos prácticamente vamos inexorablemente rumbo hacia nuestro final día a día avanzando aunque no nos guste y tengamos todos los morlacos en el banco ya falta el mensaje para arriba así no pero es la verdad si vos querés iludirlo bueno iludilo pero es la triste es la triste es la triste verdad estoy aplicando principios de el existencialismo que aprendí mirando porque yo no soy en Canadá porque aprendí mirando justamente la película que decíamos que abrió Monfic 20 23 pero tú vas a ser eterno porque el dinero genera en los sujetos pensar que van a ser eternos la trascendencia claro pero ese afrodisíaco que tú tienes en el central no te va a impedir lamentablemente en algún momento pasar a mejor vida como también se dice yo fui al Odión a ver un espect mirá lo que son las cosas de la vida dale contame un apunte a ver un espectáculo de malambo y bailes así folclóricos ¿cuándo? antes del incendio y bailaba la actual directora del diario El Observador María Anuel Domínguez que era amiga nuestra bailaba yo fui a ver a That's Fail haciendo La Celestina ah sí eso cuando es cierto a los 70 claro claro antes del incendio que incluso en la película tampoco lo logran explicar una serie de conflictuados actrices y actores que no que ni bueno que hablan que tristeza perdimos un teatro hay que decir que bueno en Uruguay hay muchos teatros tal vez lo que está faltando sea propuestas escénicas renovadoras y atrayentes ¿no? pero eso lo dejamos para otro día para no ser tan duramente castigado por Salinas que está esperando algún error mío vamos a otro título uruguayo si te parece otro estreno mirá bien 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 para arriba Hernán Hernán para que te pongas contento en este día un tanto gris Reus 2 ah sí la vuelta al Reoba o la vuelta al Barrio yo hubiera puesto la vuelta al Reoba más que al Barrio pero no importa ¿ya la viste? sí claro si no jamás hablaría lo juro tengo acá la Biblia tengo la mano hecha puesta en la Biblia es un film de 90 minutos por suerte redondito en cuanto a su duración no le da por extenderse 2, 3, 4 horas Dios mío en esta nueva moda que entró a ver si le ganan a la nube es una coproducción uruguaya brasileña y argentina con dos directores que presentaron plata de todos lados Pablo Fernández y Eduardo Piñero y también hay un coordinador de dirección uno diría con todo este equipo Dios mío vamos a ver una película fermental espectacular y tal vez lo mejor del año bueno pero en realidad no es tan así más allá de tener un estupendo elenco de actores encabezado por Walter Echandi Gabriel Villanueva y el gran y un tanto desapercibido Carlos Sugo un hombre que tiene una trayectoria impresionante como actor y hombre de teatro cine y televisión en España Argentina y también ahora en el Uruguay y también como periodista inclusive te diría yo de espectáculos esta obra bueno tú recordarás o habrán visto a través de ustedes que son periodistas Reus parte 1 que se estrenó hace de esto más de una década en aquel momento en el contexto social que vivía el Uruguay era muy diferente al actual había un país con muchísimas esperanzas todavía ¿verdad? gobernaba el FA iba a haber un gran cambio social todo eso obviamente no ocurrió como era previsible y entonces Reus apareció en el universo del cine nacional en aquel momento de efervescencia como la posibilidad que desde Montevideo desde Uruguay hiciéramos un cine de género policial con enfrentamientos de tipo policial en un barrio determinado de Montevideo que hoy por hoy tenemos que decir que no hay tanta violencia como lo que la película propone más bien hay otros barrios muchísimo más violentos que el Reus ¿verdad? que es el famoso barrio comercial de los judíos o está pegadito o digamos de alguna manera se constituye en todo como una zona comercial incluso hasta lindo para vivir acá la película trata una vez más el viejo truco viejo tema del enfrentamiento entre bandas algunas de poca monta otras ya con intereses comerciales más unidos al narcotráfico al dinero internacional que entra y sale de un botón a otro desde Shanghái para el Uruguay por ejemplo desde Shanghái para el norte del mundo y entonces se da una película con personas que son muy estereotipados con mucha agilidad con mucha acción parece que tuvieron muchas dificultades los directores en poder realizar este film que bueno que es una serie más para digamos televisión si bien hay muchas tomas hechas en drones de nuestra ciudad en tanto agobiante creando un clima agobiante opresivo la película no deja de ser un título más de género sin la impronta tan estilística y tan personal que tuvo Reus uno marcando en su momento de estreno un éxito de público y de crítica muy importante como sé que ya estoy en el final del entreacto cultural y quiero irme arriba para que no se me deprima mi querido amigo Hernán no caiga en ese foco y tenga que ir a la foco central en busca de algún dinero le digo que hay una joyita del cine de ciencia ficción si quiere ir a verla es para todo público es un drama es una tragedia se llama 12 horas 12 horas nada más para el fin del mundo si miramos el cielo acá nos falta mucho para el fin del mundo es un film ruso no te asustes de Mitri Kizenlev espero haber hecho dicho bien sino que me perdonen los 3 millones 400 rusos que existen en el mundo no esos son uruguayos que nunca más vamos a crecer pero este film realmente es muy interesante tiene que ver con una familia en Vladivostok la protagonista sufrió un accidente quedó muy trancada con ese accidente que está asociado a que el padre se fue se separó de su esposa y se dedicó a la astronautica y está viviendo en una estación espacial y bueno él desde esa estación espacial va a ayudar a el pueblo ruso y también a su hija y amigos y familia a salvarse de una lluvia de meteoritos algo que parece un tanto distante hoy por hoy en la humanidad pero que de alguna forma u otra puede o podría ser posible el film tiene efectos especiales que son impactantes realmente véanlo porque van a sentirse metidos dentro de esa ciudad rusa mientras son bombardeados no por misiles sino por meteoritos y bueno ahí está una historia de amor un planteo edípico de la nena que no quiera su papá pero que al final el papá la termina ayudando y sacrificándose para que ella sobreviva todo muy bien planteado está traducida al español por cierto hay un doblaje en la película y es un cine de aventura de ciencia ficción de acción muy pero muy bien logrado parece por momentos una película norteamericana eso te iba a comentar Fernando estaba mirándola adelante me pareció lo mismo bueno somos dos y con seguridad seríamos muchos más porque hay momentos en los cuales uno piensa que está viendo San Francisco en fin pero no es todo filmado en la zona rusa y es una película del año 2022 se da en el live únicamente de la zona de Tres Cruces y yo recomiendo no solamente esta película sino estas salas para ver cine son muy nuevas y se ve cine como en el cine con gran calidad tal vez la mejor es para ver cine hoy por hoy en nuestra querida Montevideo tan chiquita y tan perdida que en el mapa ya ni se ve y con esto para arriba me despido hasta el próximo viernes aquí en La Imprescindible un abrazo un abrazo hasta luego